Joe Gavagawa es famoso por sus colores brillantes y visuales increíbles. Y también por su gran humor y celebridades invitadas. En esta ronda deberán crear tres cupcakes para niños usando sus sabores y decoraciones para capturar el tema de este show en vivo. ¡Es hora de bailar! Este desafío será 50% sabor y 50% presentación. Tendrán 75 minutos desde ahora. No puedo creerlo. ¿No sabía Fruta del Dragón? ¿Puedes creerlo? Muy bien, concentrémonos. Tenemos que hacer algo grande esta vez. Los niños aman los arándanos. Así es, aman los arándanos. Aman los arándanos. Son ricos y sanos. ¿Pastel de queso de arándanos? Mi primer cupcake se inspira en Toody. Toody es el personaje azul. Haremos un cupcake de pastel de queso de arándanos. Es pastel de queso horneado en un cupcake con una capa de galleta molida con crema de queso crema aireado y grandes ojos que te estén mirando. DJ Lance, hagamos la gorra anaranjada. El segundo cupcake se inspira en DJ Lance. Será uno de naranja con relleno de ganache, de chocolate, crema de vainilla y decorado con su icónica gorra hecha de fondante. Hagamos crema de maracuyá en un cupcake de chocolate. Mi tercer cupcake se inspira en FUFA. Ella es grande y rosa. El personaje parece un cupcake. De hecho, será uno de chocolate relleno con crema de maracuyá y crema de merengue y malvavisco, con un collar festoneado y una flor en su cabello. Muy bien, comencemos. El chocolate está bien, pero necesito algo más. Tal vez hornearlo con fresas adentro. El primer cupcake será nuestro azteca de chocolate con fresas horneadas adentro y chispas de chocolate encima. También tendrá un merengue suizo con suave sabor a fresas. Y lo terminaremos con un par de los elementos de FUFA. Tenemos que mejorar. ¿Qué tal si hacemos un cupcake de calabaza de DJ Lance? La calabaza es muy buena. El segundo cupcake será de calabaza y especias con queso crema y dulce de leche. Y encima pondremos una nota musical hecha de chocolate. También hagamos un red velvet. El tercero será un red velvet. Tendrá una crema tradicional de queso crema y encima un muro con brazos hecho de fondant. Perdimos en esta ronda la vez pasada. Sí. Necesitamos lucirnos con la decoración. ¿Qué quieres hacer primero? No lo sé. ¿Chispas de chocolate y mantequilla de maní? La prioridad en la segunda ronda es la mezcla. La mezcla debe batirse bien y rápido para llevarla al horno. Chispas de chocolate. El primer cupcake será de galleta con chispas de chocolate y una crema de vainilla decorado con mini chispas de chocolate y arriba una nota musical hecha de fondant. Le pondré mantequilla de maní. Será perfecto. El segundo cupcake será de mantequilla de maní con crema de mantequilla de maní y estará relleno con gelatina. Y encima haremos un letrero de fondant que diga dance. Hay que hacer la mezcla de s'mores. Sí, será la última. Muy bien. El tercero será uno de chocolate con galleta de miel molida encima y luego haremos una crema de chocolate con mini malvaviscos y encima de eso pondremos una placa de fondant de una tornamesa. La tornamesa es lo más importante. ¿Quién irá a Gabalandia? ¡30 minutos! Los pondré 13 minutos. 30 minutos, Ruti. Lo sé. Esos cupcakes tienen que salir. Perfecto. Los de chocolate se ven increíbles. Tenías razón con lo de las fresas. Han estado allí todo este tiempo. Mira eso. ¿Veamos? Se ven bien. Déjame tocarlos. Oh, wow. Hermosos. Sí, perfectos. Quiero enfriarlos de pastel de queso de arándano. Solo para romper los arándanos que están en la superficie del cupcake. Y, oh, no. Justo lo que quería lograr con el contraste de color se arruinó. Mira esto. ¿Se ve lindo? Lindo. Usemos los que tienen menos fresas. ¿Qué opinas? Esos cuatro se ven bien. Estos me gustan porque los jueces podrán ver la fresa. Buena elección. Usemos esos, ¿de acuerdo? Sí. Los de media fresa ganan. Muy bien. Me alegra haber hecho ambos. Veamos el cono. Quiero asegurarme de que esté bien por dentro. Cuidado. Mira, ¿no se hundieron? Así se ven perfectos. Sí. El segundo grupo de cupcakes de s'mores tardó un poco más de lo que esperábamos, pero... ¿Están listos? Necesitan hornearse más. No puedes servir un cupcake crudo aquí. ¿Cómo van las decoraciones? Voy a comenzarlas ahora. La mitad del puntaje en esta segunda ronda es la decoración, así que hay que lucirse en esto. Muy bien. Creo que la decoración es linda. Voy a hacer esto. Déjame ver. Oh, qué bien. Usaré azul para dance y rosa para las notas musicales. Está perfecto. ¿Grueso o no? No más grueso que eso, ¿bien? Sí. No queremos que se vean caseros, sino superiores. Solo quedan cinco minutos. Date prisa, Alicia. Quedan cinco minutos, Ron. Rápido. Muy bien. Tenemos que poner gelatina en estos. Soy un ninja decorador. ¡Un minuto! ¿Pondré los cupcakes en el plato? De acuerdo. Y tú haz los puntos amarillos. El dance a la derecha. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ya acabó el tiempo! Fue increíble. Sí. Muy bien. Lo hicimos. Estamos viendo el plato y simplemente no me gustan las decoraciones. Se ven apuradas. Me habría gustado haberlas hecho un poco mejor. Pasteleros. Su segundo desafío era crear tres cupcakes que en su sabor y presentación reflejaran la colorida extravagancia de Joe Gaba Gaba. Veamos cómo les fue. Brandon, te escuchamos. El primer cupcake es uno de calabaza y especias. Tiene crema de queso crema y dulce de leche, decorado con una nota musical de chocolate hecha a mano. El segundo cupcake es un red velvet tradicional, con una rica crema de queso crema. Y está decorado con un pequeño mono hecho de fondant. Y le agregamos brazos con gomita ácida. El tercero es de chocolate. Este cupcake tiene una fresa horneada en él con una crema de merengue suizo de fresa y un fufa con sus dos ojos y una flor. Tenemos tres miembros de Joe Gaba Gaba perfectamente representados en forma de un cupcake miniatura. En cuanto a los cupcakes que preparaste, me confundió mucho el de chocolate con fresa porque no era más que un gran trozo de fresa blanda en el centro de un cupcake de chocolate. Regla de pastelería número 101. Las fresas no se hornean. No da resultado como relleno. La mermelada de fresa funciona. Esos dos cupcakes, red velvet y calabaza con especias, eran muy deliciosos. Bien hecho. En cuanto a la presentación, cada cupcake tenía su propio personaje. Era divertido, fresco y alegre. Gracias jueces. Hola Ron, ¿qué hiciste? Decidimos quedarnos con el tema infantil. A su izquierda hay un cupcake de mantequilla de maní con gelatina, crema de mantequilla de maní y para decorar tenemos un letrero de fondant que dice dance. Luego tenemos un cupcake de galleta con chispas, crema de vainilla con chispas de chocolate encima de él y una nota musical de fondant. Por último, uno de s'mores. Es cupcake de chocolate con galleta de miel molida, con crema de mantequilla y chocolate con mini malvaviscos incorporados y decoramos con una tornamesa. Te enfocaste en la música y el baile y no en los personajes del show. Creo que es una gran idea. El s'mores de chocolate era delicioso, el chocolate estaba muy presente, sabía malvavisco. Este no me gustó y creo que no funcionó. Había cinco centímetros de mantequilla de maní en mi cupcake y para mí... Sin duda representaste el baile y la música, pero creo que Yo Gaba Gaba es un show realmente específico artísticamente. Y dejar completamente de lado a todos los personajes fue un gran error. En cuanto a tus cupcakes, estaban realmente cargados de crema con mucha azúcar. Los encontré difíciles de digerir. Coincido con Candace. Me habría gustado ver menos color y un poco más de representación de personajes. Gracias, jueces. Hola, Kevin. Hola. Continuamos contigo. El primer cupcake es uno de naranja relleno con ganache de chocolate amargo. Además, tiene una crema simple de vainilla encima y como decoración la famosa gorra de DJ Lance. El segundo cupcake está inspirado en fufa. Es uno de chocolate. Lo rellenamos con crema de maracuyá y crema de merengue y malvavisco. Pusimos un collar festoneado en ella y una flor en su cabello. El tercero está inspirado en Toody. Es un cupcake de pastel de queso de arándano. Es una base de galleta de miel molida, masa de mantequilla y horneamos pastel de queso de arándano en ella. Tiene una suave crema de queso crema encima y también ojos grandes. Este plato de cupcakes fue como entrar al mágico mundo de Joe Gabba Gabba. Secretamente esperaba que al desenvolver los cupcakes, el sabor de estos estuviera a la altura de las hermosas decoraciones que hiciste. Quiero que sepas que fue una fiesta en mi estómago. Siento que quiero bailar. ¿Cuál es el baile del cupcake? Así me siento ahora. Kevin, amo tus cupcakes. La decoración es increíble. Esto grita Joe Gabba Gabba. Mi única crítica sería que el relleno de maracuyá era muy líquido. Pero, ¿sabes algo? Amo mi trabajo hoy. Realmente está a la altura del Joe Gabba Gabba. Tomaste algo moderno, lo simplificaste y se lo diste a los niños. Es increíble. Gracias, jueces. Muy bien, pasteleros. Los jueces van a deliberar. Los veo luego. Gracias. Pensé que el de fresa sería increíble porque a los niños les encanta. Pero me equivoqué. Recibí todo tipo de críticas, al igual que Brandon. Y uno de los dos volverá a casa. Nunca se sabe hasta que escuchas eso que no quieres oír. Pasteleros. Su desafío era crear tres cupcakes que capturaran en aspecto y sabor la alegría y magia de Joe Gabba Gabba. Y todos lo hicieron increíble. Eso no significa que todos se quedarán, pero quien vuelva a casa lo hará con la frente bien en alto. Ron, estás fuera de Cupcake Wars. Gracias. Nuestro mantra es lúcete o vuelve a casa y esta vez volveremos a casa. Claro que me decepciona no ganar, pero hicimos todo lo que pudimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.